Vamos a hablar con respecto al proceso de Arequipe, para que ustedes aprendan a hacerlo en sus casas. Vamos a necesitar leche cruda de vaca, vamos a necesitar azúcar, también bicarbonato de sodio, que en nuestra casa lo tenemos como soda. Vamos a iniciar con el tamizado de estos 6 litros de leche, con los cuales vamos a sacar 8 porciones de Arequipe. Este tamizado consiste en filtrar la leche de impureza. Ustedes en su casa lo pueden hacer con un colador normal, a encender el fuego a nuestra estufa, con la idea de empezar a calentar nuestra materia prima, que es la leche. En este momento vamos a proceder a hacer la adición del bicarbonato de sodio. Lo vamos a hacer cuando aún la leche esté fría. Por cada litro vamos a utilizar un grano. Homogenizar nuestra mezcla, con idea de que quede completamente uniforme. Preferiblemente es que se haga con un mesón, un remesón de madera. Para estos 6 litros de leche vamos a utilizar 1020 gramos, es decir, un kilo y aproximadamente una cuchara de esas normales que tenemos en casa. Llevamos dos horas desde que iniciamos nuestro proceso. Estamos viendo pues ya como nuestra mezcla está cambiando de color. Han pasado dos horas 40 minutos. Ya tenemos arequipe. Muy delicioso. Nos quedó una contextura muy hermosa. Ya vamos a poder disfrutarlo. Y vamos pues a proceder a porcionarlo, como les había dicho, en nuestras tarrinas. Delicioso Arequipe con maní, hecho en la institución educativa Alegrías, ubicada en el kilómetro 4, vía Aranzazos a la mina, norte de Cáritas. Gracias. 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 Gracias.